A ver, lo siento, lo siento chicos, hoy toca a Carlos. Esto es así. Todo lo pone. Bueno, Carlos, mira. Mira, pregunta para Césito, te suena a ese juego de preguntas y respuestas y que ganas un premio, ¿verdad? Pues aquí Césito es gigante, vas a jugar en este tablero. Tú te vas a poner en el medio, vas a girar la flecha, vas a hacer girar la flecha en el sentido de las agujas del reloj y vas a hacer una tirada. ¿Qué se parará? Pues en alguno de estos rostros. Ya ves que hay rostros famosos, está Risto Mejide, Mourinho, Homer Simpson. Y entonces vas a tener 30 segundos para responder una pregunta sobre el personaje. Fácil, ¿verdad? Esto es bien sencillo, es fácil. Bien, pues lo complicado viene ahora, porque debajo del rostro de cada uno hay un cajón que contiene algo, contiene una sustancia. Y tú tienes que responder con los pies descalzos metidos dentro de esa sustancia. ¿Y qué sustancias hay ahí dentro? Por eso trae esa Renata, para que sea más suave. Mira, pues tenemos gusanos, huevos, chocolate, hielos, vinagre, vísceras, ojos de fe. Es todo muy asqueroso. El chocolate es lo único que me parece que no. Sí, pero al tacto yo tampoco te sé qué decir, pero lo demás, lo de los gusanos es muy asquerosito. No. Pero bueno, son tres tiradas nada más, o sea que tampoco... ¿Lo puedo hacer con zapatos? No, tiene que ser con los pies descalzos. Yo lo tenía que preguntar. Ya, ya. Y entonces, bueno, pues en esto es lo que consiste. La respuesta siempre es un número. Entonces en esos 30 segundos te vamos a decir si es más o menos. Dices, ¿cuántos premios Nobel ganó? Trillo, por ejemplo. Trillo, por ejemplo. Dices, tres, no, menos, dos, no, menos, cero, sí. Eso es, 30 segundos. Bueno, rapidito, rapidito. ¿Vale? ¿Alguna cosita más, Renata? Pues sí, Anabel, como tú bien has dicho nuestro concursante en este caso, Carlos, tendrá a disposición tres tiradas y va a ahorrar un punto por cada respuesta acertada. Anabel, tú, Rosy, Pablo, tendréis que apostar cuántas respuestas, según vosotros, nuestro querido Carlos va a adivinar. Y otra cosa muy importante es esta casilla muy grande verde que veis aquí al centro, donde hay por dos. ¿Qué significa? Si la ruleta cae ahí, vamos a multiplicar por dos los puntos ganados al final de la partida, bueno, del juego. Y nada, se sigue jugando sin tener en cuenta la tirada. Bueno, ya sabes, Carlos, que el tiempo, los 30 segundos, comienzan cuando tú tengas los pies metidos dentro de la sustancia que toque. Vete preparando al concursante. Vamos, vamos. Vete para allá con Carlos. Vamos. Espera, espera. Mira, mira qué te hago. Ven aquí, ven aquí. Y siéntate, va. Y para los tatatos. Oye, Anabel, ¿no podemos salir ahí para verlos sufrir? Venga, sí, venid, venid. Gracias. Amiga del alma. Venid con nosotros. Me gusta. Y ahora... Te cuarto yo. Ahora tenemos... Venid conmigo, chicos. Venid conmigo. Tenemos que apostar primero cuántas preguntas creemos que va a acertar. De las tres. Vale. Venid conmigo, aquí a mi lado. De las tres. ¿Cuántas tienes que va a acertar el pobrecito mío? De las tres. Tiene 30 segundos. Tiene 30 segundos por cada una. Las contestaciones son números. Y nosotros le vamos a ir orientando. Más para arriba, más para abajo. Yo digo que las tres. Tú dices que las tres. Yo digo que una. También. Yo digo que una. Bueno, yo voy a decir que dos. Tiene 30 segundos para cada una. Yo digo que dos. 30 segundos para cada una. Una, dos y tres. Venga. Una, dos y tres, hemos dicho. Fuerte, ¿eh? Venga. No siento las venas. El baño se apreta tanto el pantalón. ¿Le doy? Venga, tira ya. Va y fuerte, Carlos. Va bene, va bene. No, no, no. Me extraña. Es que mira lo que hay. Es que quiero el plus do, el perdón. A ver. ¡Homer! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué piensas que puede tener Homer, Carlos? Chocolate. ¡Qué suerte! Pero... O sea, escucho la pregunta aquí metido ya. Ahí metido escuchas. El tiempo empieza en cuanto metas los pies en el chocolate. Eso es lo... ¡Venga! ¿Me ha dado un yuyu? Es que no estaba justo en la planta. El trabajo en el que más tiempo ha aguantado Homer Simpson es el de inspector de seguridad de la central nuclear de Springfield. Atención, la pregunta. ¿En qué número del sector G se encuentra su puesto de trabajo? ¿En qué número del sector G se encuentra su puesto de trabajo? Ha dicho el tres. ¿El tres? Más. ¿15? ¿Menos? ¿7? Sí, correcto. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Más fuerte, Carlos! ¡Vay, muy bien! ¡Venga! ¡Wow! ¡Bien! ¿Con cuánta fuerza le has dado? Me ha dicho Renata más fuerte. ¡No, no, no! ¡A que se pare, Carlos! ¡Qué energía! Bueno... Bueno, no, no... A ver, a ver... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Elvis! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién es? ¡Elvis! ¡Elvis! ¿Qué crees que puede tener Elvis? ¡Uso, susto! ¡Ojos! ¡No, no, no! ¡Logusanos, no! ¿Eh? ¡Logusanos, no! ¡Logusanos! ¡Logusanos! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Vay! ¡Poco a poco! ¡Trato hecho! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Logusanos! ¡A ver si eres valiente! ¡Ave ya la pregunta! ¡Ave ya la pregunta! ¡Ave ya la pregunta! ¡Comienza la pregunta! ¡Mira, mira, mira! ¡Carlos, comienza la pregunta en cuanto metas el pie! ¡Los grandes son! ¡Venga! ¡Que se mueven en el dedo! ¡Carlos, rápido! ¡Que sufres mer... ¡Que sufres mer... ¡Ave ya la pregunta! ¡Ave ya la pregunta! ¡Ave ya la pregunta! ¡La muerte de Elvis Presley conmocionó a millones de fans! En general, en agosto del 77, se celebró en su finca de Kreisland. ¡Fue televisado en medio mundo! ¡Cuántas personas acudieron! ¡3.000! ¡Más! ¡100.000! ¡Más! ¡200.000! ¡Menos! ¡350! ¡150.000! ¡150.000! ¡Menos! ¡125.000! ¡Menos! ¡110.000! ¡Menos! ¡102.000! ¡Menos! ¡101.000! ¡Menos! ¡90.000! ¡Menos! ¡80.000! ¡Correcto! ¡Última tirada, Carlos! ¡Yo creo que lo peor ya ha pasado! ¡Última tirada! ¡Ah! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Por dos, por Dios, por dos! ¡Sí, se merece el por dos, la verdad! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mira! 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 ¡Ay, lo siento! ¡María Carey! ¡María Carey! ¡María Carey! ¿Qué habrá? ¿Qué tendrá María Carey? Ya que nos quedan ojos, ojos, hielo, gusanos ya no. ¡Gusano! ¡Has acertado antes, eh! ¡Si me dais por dos gusanos otra vez! ¡Peor! ¡Ay, es que se mueven! ¡Oye! ¡Estáte quieto ahora que estoy detrás! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Venga, a ver! ¡Y me meto de cabeza! ¡Venga! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Mucho mejor, Carlos! ¡Olé! ¡Venga, va! ¡Que te limpia los pies! ¡Venga, va! ¡A los gusanos le gustan las vísceras! ¡A los gusanos le gustan las vísceras! ¡Que la sangre te limpia el chocolate! ¡Vaya brevetita, eh! ¡Claro! ¡Cogerla tu positivo! ¡Vamos! ¡Venga, ven tú! ¡Ven tú! ¡Que aún se me muere un gusano por aquí! ¡Se lo van a pasar pifas con la vísceras! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que estivo! ¡Ahhh! ¡A pesar de ser cantante... ¡Que bien, muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Branísimo! ¡A pesar de ser cantante, María Carey ha probado también suerte en el cine con más mala que buena, para ser sincero! Pero, ¿en cuántas películas ha metido la cabeza como actriz? ¡Tres! ¡Más! ¡Cinco! ¡Más! ¡Diez! ¡Menos! ¡Siete! ¡Más! ¡Ocho! ¡CORRECTO! ¡Ya viene! ¡La bruja, mandala, patatela, patatela! ¡Ya viene! ¡Ya taki algo kato! ¡Echa con el paño!! ¡Uh! ¡Los bebamos! ¡Con prontos caballeros! ¡Mira maquinanzas a tocar hasta fuego! ¡Un pa! O sea... ¡Veis! Por eso yo no tenía que estar con ella en todo el rato todo el rato... Con Renata, por Renata hay visto... Mira Renata lo que trae. Renata, trae mucho disgusto. ¡Fue malos ratos! ¡Bien, pero de todos modos, tres puntos se los ha llevado Carlos. Sí. Yo aposté por 3 No, yo aposté por 3, tú apostaste por 2 Yo aposté por 2 O sea que yo me he llevado 3 puntos ¿Tú te has llevado 3 puntos? Eso es así ¿No apostaste yo por 3? No, a ver cómo está el rango De hecho, ahora vais a pasar Bueno, tú no, porque tú antes Yo he subido mucho Tú has subido mucho Como la espuma Pero ya veremos Pero ese de alguien que ha bajado un poco Bueno, pues mientras viene Carlos Vamos a ir viendo cómo están los marcadores Sí, vamos a ver si le podemos robar algún punto Ahora que no está Anabel, 21, Carlos, 25 Pablo, 24 Y Rosy, 24 Y Rosy, 24 Anabel, huele a ducha Venga, venga Esa es la sensación que tengo todos Usados por aquí Que me suben